3, 2, 1 A ver, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Eh, 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 eh Que no se desacabe Abajo, abajo, abajo Vamos para abajo porque no se puede Abajo, 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 abajo Todavía no 10, 9, 8 7, 6, 5 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 7, 8, 14, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, Atlas Luz, 11, 13. Perdió la niña porque no se quedó con un pie.